ok, ahí ya está siendo grabada buenos días señora Romero, muchas gracias por la oportunidad a los señores docentes que nos acompañan en este momento mi agradecimiento especial por su atención y compañía está ahí la doctora Llorea y un saludo especial doctora, un gusto volverle a saludar quería comentarle lo siguiente, me presento mi nombre es Gilberto Silva, pertenezco a la editorial médica panamericana y soy a su vez responsable de las plataformas que a continuación vamos a presentar estas plataformas se llaman Pro Medicina y Pro Enfermería gracias por el apoyo que nos hizo ahora señora Romero, con respecto a cómo es el ingreso a las plataformas en mención a nivel de Recorderis, estamos acá alojados en el portal de UTPL, biblioteca virtual, y como lo demostró la señora Romero, las dos plataformas están acá al final de la pantalla una se llama Pro Enfermería y la otra se llama Pro Medicina estas plataformas son propiedad de médica panamericana hay unos tutoriales importantes que aquí se resaltan más la grabación que en este momento vamos a también a compartir posteriormente y está el módulo de ingreso tanto en Pro Medicina como en Pro Enfermería entonces al hacer clic allí a través de sus credenciales institucionales hacen ese ingreso vamos a empezar, tenemos una hora la vamos a repartir entre Pro Medicina y Pro Enfermería entonces vamos a tomar la primera plataforma se llama Pro Medicina hecho el ejercicio de manera correcta esta es la ventana final que debe aparecer al estudiante o al docente esta es la ventana, la interfaz de lo que es nuestra biblioteca Pro Medicina digamos algunas características técnicas generales el acceso del multiusuario igualmente pueden acceder desde cualquier dispositivo que tenga acceso a la señal de internet dentro de las instalaciones de UTPL como desde su consultorio desde el hospital, desde su casa en cualquier momento puede entrar a esta plataforma otro comentario muy importante esta plataforma como lo vamos a ver a continuación es de interés y ayuda para los docentes y alumnos del ciclo clínico de la carrera de medicina ya cuando el estudiante a partir del cuarto o quinto semestre empieza a hacer la rotación por los diferentes servicios entonces importante eso los beneficiarios, los usuarios de esta plataforma deben ser los alumnos del ciclo clínico profesional de la carrera de medicina dicho esto vamos a conocer la estructura la conformación de esa ventana que ustedes observan entonces aquí al lado izquierdo por favor le agradezco me sigan van a encontrar una barra de herramientas esta barrita de herramientas está compuesta por los siguientes botones el temario y aquí se desglosan 30 temarios del área clínica profesional de la carrera de medicina están aquí organizados está gastroenterología alergología anestesiología cardiología cuidados paliativos dermatología endocrinología y nutrición enfermedades infecciosas epidemiología todo va correlacionado con estadística desarrollo y la investigación farmacología importante señores docentes acá se citan algunos repasos en lo que es la farmacología básica y clínica luego sigue genética igualmente el mismo enfoque genética clínica genética aplicada geriatría ginecología y obstetricia hematología inmunología inmunología nefrología neumología neumología neurología oftalmología oncología médica otorrinolaringología pediatría planificación y gestión sanitaria psiquiatría radiología radiología hace una correlación con urgencias reumatología ortopedia y traumatología y termina con el temario número 30 que es urología estos temarios son resúmenes prácticos puntuales nuestro objetivo es lo que el alumno debe saber entonces queremos eso reforzar precisamente las labores de enseñanza aprendizaje que se da al interior de las aulas entonces con este refuerzo pretendemos pues apoyar la esa gestión cada asignatura está también si colocan ustedes el curso de Jaiji se desglosa en los diferentes apartados que la componen en los diferentes capítulos aquí a manera de ejemplo gastroenterología empieza con una introducción que se hace a la asignatura y luego empieza a desglosar enfermedades del esófago del estómago del intestino delgado enfermedades del hígado y así sucesivamente entonces recuerden señores docentes cada uno de estos temarios al hacer clic se va a desglosar en los diferentes capítulos que lo componen vamos a seguir aquí con el tema de gastroenterología con la asignatura y vamos a tomar acá las enfermedades del esófago algo importante señor docente si usted quiere guardar este menú que está trabajando simplemente pues vaya al botón que esté trabajando hace clic ahí y automáticamente se va a guardar ese ese menú aquí ya les estoy presentando el temario cómo se maneja este temario a la derecha de sus pantallas en la parte media a la derecha van a encontrar un botón que les permite avanzar el recorrido lo hacemos de manera horizontal igualmente si usted requiere retroceder ese mismo botón lo encontrará a la izquierda de su pantalla entonces este es el manejo del temario si requiere imágenes simplemente hace clic clic sobre la imagen y acá hay un aporte que hace promedicina si usted desea afianzar ese aprendizaje audiovisual lo puede hacer a través de las diferentes imágenes que apoyan ese capítulo entonces aquí a la derecha van a encontrar ese botón aquí hay unas clasificaciones hay algoritmos de acuerdo a la a la asignatura entonces ahí están las imágenes si requiere devolverse pues a la a observar de la lectura aquí está ver el capítulo y ahí automáticamente lo devuelve a la al capítulo que está usted trabajando entonces recuerden siempre hacia la derecha van a avanzar al final al final aquí hay unas imágenes diagnósticas al final ustedes van a van a encontrar unos unos cuadros con unos puntos claves precisamente buscamos reforzar a través de estos repasos prácticos reforzar la memoria a largo plazo entonces van a encontrar esos cuadros al final aquí ya que se me presentó la oportunidad como apoyo al desarrollo de estos textos van a encontrar ustedes unos unas clases magistrales a cargo de médicos especialistas en el área entonces más adelante vamos a ver ese ejemplo pero pues lo van a encontrar en la medida que ustedes desarrollen el temario van a encontrarse con estas ayudas acá hay unos conceptos claves representados aquí con este bombillito recuerden siempre estamos reforzando ese hola de nuevo soy Javier Martínez especialista en aparto digestivo del hospital Ramón y Cajal ahí está el vídeo pero lo vamos a tomar ahora más adelantico listo me devuelvo al temario y ese es el manejo del temario usted puede escoger la la asignatura que desee y lo puede traer de esta manera aquí hay un segundo botón que se llaman los recursos y son apoyos para reforzar el aprendizaje audiovisual existen dos dos clases aquí de recursos recursos del temario y recursos complementarios en recursos del temario importante señores docentes recuerden son 30 asignaturas aquí ustedes ubican el el cursor y ubican el tema de su interés el tema de su interés y automáticamente les aparecen los videos las figuras y las tablas relacionadas con ese con ese capítulo con ese tema en este caso es la enfermedad hemolítica fetal entonces aquí tengo las figuras si requiero hacer uso de las figuras pues ahí las tengo a mi disposición esta es la fisiopatología de la enfermedad hemolítica fetal me devuelvo y igualmente acá señor docente si usted requiere puede hacer el uso de esas tablas de esos algoritmos me devuelvo a recursos el siguiente el siguiente apoyo son las tablas relacionadas con ese capítulo en este ejemplo pues no me lo presenta y el siguiente son los videos entonces hago clic sobre el video recuerden si no quieren ver este menú colocan clic sobre recursos y acá está el video algunos videos incluyen audio otros no entonces aquí está a su disposición este este video vamos a ver si me lo permite aquí un momentico aquí está en el play hay algunos como les comento incluyen audio otros no todo dependerá del tema que ustedes estén tratando me devuelvo a recursos y voy al último que son los recursos complementarios aquí en los recursos complementarios señores docentes van a encontrar a la fecha ya tenemos más de 28 masterclass que son clases magistrales a cargo de los especialistas siempre resaltando un tema de interés un tema de actualidad entonces la última masterclass que tenemos allí es el manejo del paciente politraumatizado y del paciente comparada a cardiorrespiratoria entonces simplemente hacen clic en la masterclass de su interés y aquí con el play pueden empezar a hacer el recorrido de esas masterclass importante resaltar están a cargo de los docentes especializados en esa clínica entonces estos son los recursos que me ofrece ProMedicina recursos del temario recuerden figuras, tablas y videos y recursos complementarios es importante aquí que ustedes escojan el tema o el capítulo a trabajar sigue el siguiente botón se llama el entrenador y es el centro neurálgico de la remieta aquí señores docentes van a encontrar un banco de 36 mil preguntas banco de 36 mil preguntas considero que es único en este momento en el mercado les ofrece todo el apoyo entonces aquí yo tendría en el temario los 30 las 30 asignaturas clínicas y aquí en el módulo del entrenador el acceso a ese banco de preguntas ¿cómo desarrollo una autoevaluación o evaluación? vengo aquí al módulo aperturo el módulo aparece entrenar y si se dan cuenta señores docentes aquí van apareciendo registrados de manera histórica todos los exámenes que he confeccionado entonces se van a guardar allí usted los puede grabar con el nombre que requiera vamos a diseñar un nuevo cuestionario entonces voy al signo más aquí me aparece la ventanita nuevo test hago clic ahí y aquí me aparece el nombre del cuestionario ustedes pueden colocar su nombre o el nombre con que lo puedan identificar fácilmente segundo acá el número de preguntas ustedes pueden confeccionar ese cuestionario cada sesión de promedicina usted puede desarrollar un cuestionario de entre 5 y 250 preguntas vamos a dejar en este cuestionario 5 nada más también puedo determinar la composición de las preguntas preguntas relacionadas con las imágenes preguntas en las que he fallado determinar el tipo de corrección si quiero que me corrija pregunta por pregunta o al finalizar la prueba de 5 en este momento lo voy a dejar pregunta por pregunta graduar esa dificultad de la pregunta entonces usted lo puede aquí poner a prueba alta, media o baja también algo importante señores docentes el enfoque de la pregunta si ustedes quieren trabajar sobre los casos clínicos de esa asignatura o preguntas del marco teórico también definir el tipo de la pregunta si requieren que sea clínica de diagnóstico de tratamiento definir el tiempo ustedes lo pueden hacer contrarreloj entonces determinarán el número de minutos en los que ustedes necesitan que se resuelva la prueba en este ejemplo lo dejar tiempo abierto y también definir acá los temas que van a evaluar entonces recuerden señores docentes aquí vuelve y me cita las 30 asignaturas del ciclo clínico entonces ustedes de acuerdo a su criterio de acuerdo a la necesidad pueden evaluar una asignatura o hacer un collage una mezcla de varias asignaturas todo dependerá de sus intereses señores docentes entonces en este ejemplo de manera aleatoria voy a tomar esas cuatro especialidades vengo aquí al botón de aceptar y a continuación se va a cargar ese cuestionario esa auto evaluación entonces en la parte superior observan dos relojes el primer reloj me mide el tiempo total de la prueba el segundo el tiempo que yo empleo en la resolución de la pregunta aquí viene el enunciado y cuatro posibles opciones de respuesta de manera aleatoria voy a tomar la primera aquí automáticamente me hace la corrección en color rojo no es la respuesta correcta aquí me confirma mediante este resaltado en verde que es la número 3 ustedes recuerdan cuando estábamos confeccionando el examen yo le pedí que me explicara el porqué de cada respuesta entonces al final de ahí de la pantalla ustedes van a encontrar esa retroalimentación el porqué o la explicación de esa respuesta aquí lo van a encontrar si desean digamos profundizar ampliar o recordar ese temario pues pueden ir aquí a la izquierda de sus pantallas y van a encontrar los vínculos que le permiten devolverse al temario donde nace esta pregunta entonces tienen esta posibilidad retroalimentación y si lo desean ir al temario para reforzar lo aprendido voy a la siguiente pregunta ¿a qué se denomina mutaciones transicionales? cuatro posibles opciones de respuesta voy a colocar la número 2 inmediatamente me hace la corrección explicación del porqué de la respuesta y al lado izquierdo estos son temas de genética aquí están los diferentes capítulos que me permiten reforzar aclarar de pronto algún concepto voy a la siguiente viene un caso clínico esto es importante de la plataforma señores docentes esto depende de la manera como ustedes lo pongan a prueba hay casos clínicos que ustedes pueden citar exámenes para clínicos imágenes diagnósticas para que el alumno para que el alumno entre en ese proceso de razonamiento clínico entonces este es un caso clínico al final se formula una pregunta cuatro opciones de respuesta voy a colocar la número 2 la respuesta correcta es la número 4 y la misma metodología explicación del porqué de la respuesta y al lado izquierdo este tema es de endocrinología los diferentes capítulos donde puedo pues hacer ese ese refuerzo voy a la siguiente aquí hay una pregunta de marco teórico cuatro opciones de respuesta es la número 4 la real explicación y este tema es de endocrinología voy inmediatamente a la quinta y última pregunta es otra pregunta de marco teórico vamos a colocar aquí de manera aleatoria la número 1 correcta la número 2 explicación del porqué de la respuesta y los diferentes vínculos que me permiten ir al temario donde nace la pregunta cuando ya haya terminado la prueba vengo aquí al botón verdecito que ustedes encuentran en la derecha de sus pantallas arribita y terminan el test la prueba solamente hice una prueba de 5 preguntas de ese total de 36 mil a continuación señores docentes que observan un informe gráfico cuantitativo del desempeño de mi prueba de 5 preguntas pues no no hacerte ninguna aquí en este módulo de preguntas realizadas puedo llevar el cursor recordar cuál era la pregunta la respuesta la respuesta correcta y la respuesta que había dado en ese momento entonces me permite hacer esa retroalimentación y aquí me presenta la organización por los diferentes especialidades en lo que fue la composición del cuestionario y al final van a encontrar unas gráficas que me muestran el tiempo que empleé en la resolución del cuestionario y cómo fue mi evolución pregunta por pregunta digamos estas métricas ahí las presentamos a su consideración este es el módulo del entrenador recuerden 36 mil preguntas casos clínicos preguntas de marco teórico voy al siguiente botón de esa barra de herramientas es el buscador y este es un motor de búsqueda al interior de promedicina que les facilita les agiliza las búsquedas entonces vamos a tomar un término muy sencillo fiebre y a través de estos diferentes criterios señor docente usted puede traer a colación todas las digamos las figuras que se relacionen con fiebre las tablas el texto las preguntas relacionadas con fiebre entonces esto ya lo determina su criterio entonces aquí voy a colocar estas opciones y esa búsqueda me da estos resultados entonces en enfermedades infecciosas el término fiebre como lo pueden observar allí se resalta si quieren ir a ese tema pues hacen clic allí y ahí aparece el término fiebre para que ustedes puedan hacer la ampliación de esa investigación entonces término o grupo de términos que deseen investigar a través de estos diferentes criterios ajustes este es un módulo de personalización de la pantalla entonces acá ustedes señores docentes pueden definir el fondo de la pantalla allí por defecto está sepia feduchi si quieren el nocturno todos estos criterios los pueden definir también ocultar las imágenes en las tablas los videos si solo se quieren concentrar en la lectura definir el ancho de la columna y el tamaño de la fuente esto es en términos sencillos personalización de la pantalla voy al siguiente botón se llama notificaciones y este es un canal de comunicación interna entre los docentes recuerdan que les había mencionado los docentes que son los líderes de cada una de esas especialidades y los usuarios de la plataforma pueden haber notificaciones con respecto a la ampliación de un tema actualización de algún tema entonces a través de ese canal de comunicación interna les va a aparecer esa información siguiente botón se llama soporte y algo muy importante señor docente alumno si desde el punto de vista técnico tienen problemas para la descarga de la plataforma para el desarrollo de la plataforma a través de este formulario de contacto nos lo diligencia nos los envían para que los ingenieros se coloquen en comunicación y les puedan resolver acá algo muy importante señores asesorantes para recomendarles esto que vivimos ahora en esta exposición en esta socialización también lo pueden encontrar en estos botones manual de usuario es un pdf como lo pueden observar allí lo pueden descargar imprimir compartir y es un instructivo de cómo optimizar el uso de la plataforma de promedicina me devuelvo acá hay un tour virtual y son todos estos videos tutoriales de cómo optimizar el uso de la plataforma entonces si se dan cuenta también son ayudas para el alumno de nuevo me voy a soporte y algo muy importante que quiero destacar hay una digamos hay una una atención muy especial para ustedes los docentes y alumnos de UTPL del ciclo clínico de medicina es que pueden descargar estos dos libros un libro se llama el manual de los de los 10 temas más preguntados en el MIR este es un resumen de las 10 asignaturas más consultadas en MIR y este segundo libro aquí los pueden descargar a través de estos botones le muestra generalidades de qué se trata ese examen en España entonces si quiere conocer si quiere familiarizarse con esta terminología con estos tipos de exámenes ese libro le puede proporcionar esas herramientas por último van a encontrar un botón que se llama gestión pero este botón es de uso exclusivo para la dirección de biblioteca a través de este botón pues las directivas podrán descargar los informes de uso de la plataforma esta es en sí pues la plataforma ProMedicina si me lo permiten a manera de conclusión estamos ubicados en el portal de la biblioteca virtual de UTPL estamos al final de esa página encuentran las dos plataformas ProEnfermería y ProMedicina unos tutoriales y el botón de ingreso que deben ingresar a través de sus credenciales institucionales les debe aparecer esta pantalla final que esta esta ProMedicina está conformada por un temario 30 repasos clínicos prácticos del ciclo clínico profesional de la carrera los recursos recursos del temario figuras tablas videos esto le permite agilizar esa búsqueda o los recursos complementarios que son las masterclass también el módulo neurálgico que es el entrenador aquí es donde van a encontrar esas 36 mil preguntas para desarrollar algo importante esta suscripción va por un año entonces digamos disponen ustedes de un año para poder optimizar el uso conocer las 30 asignaturas repasarlas diseñar los cuestionarios de acuerdo a sus necesidades el buscador término o grupo de términos término o grupo de términos que desee investigar el módulo de ajustes personalización de la pantalla el módulo de notificaciones canal de comunicación interna y el soporte técnico y la invitación muy especial a descargar estos dos libros les había prometido acá en el temario aquí cuando ustedes encuentren el botoncito de play es prácticamente la introducción que hace el clínico o el especialista en la materia estos videos también los van a encontrar apoyando algún tema algún concepto algún procedimiento en este voy a colocar unos segunditos para que escuchen por favor la introducción que hace el especialista en cardiología hola a todos y todas en primer lugar me gustaría daros la bienvenida a la asignatura de cardiología esta es una una introducción que hace el clínico entonces esta es nuestra plataforma pro medicina disponible para los señores docentes y alumnos del ciclo clínico profesional vamos a la siguiente plataforma dentro del tiempo otorgado y la plataforma se llama pro enfermería entonces la misma ubicación como les había comentado a los señores docentes de la facultad de enfermería está en el portal virtual de la biblioteca y aquí la encuentra pro enfermería esta plataforma va dirigida a los docentes y alumnos del ciclo clínico de la carrera de enfermería UTPL en cuanto a la estructura es parecida a pro medicina difieren los contenidos entonces en cuanto a esa estructura vamos a encontrar lo siguiente en pro enfermería aquí en autores hay una breve reseña de los docentes y el director que lideran esta plataforma si usted desea conocer pues quienes son los autores de la misma el botón de pro de temario aquí me ofrece 71 capítulos de la carrera de enfermería entonces hago clic en enfermería se desglosan estos grandes apartados y cada apartado se desglosan los diferentes capítulos que la componen entonces aquí en enfermería que va a encontrar usted señor docente de alumno de la carrera fundamentos y metodología de la enfermería metodología de la investigación salud pública y enfermería comunitaria psicología y salud mental sexualidad enfermería materno infantil y adolescencia enfermería de la vejez y cuadrados paliativos allí van a encontrar lo que es gerontología geriatría promoción de la actividad física y la alimentación aquí importancia lo que son las dietas alimentarias enfermería clínica y médico quirúrgica aquí ya la aplicación en la profesión penúltimo la organización gestión y planificación sanitaria y termina con herramientas informáticas estos son los grandes apartados en que está dividido el temario de pre enfermería entonces aquí cuando desgloso un temario me aparecen los diferentes capítulos que la componen el capítulo número uno habla de los modelos y teorías de la enfermería el dos metodología de cuidado el proceso enfermero el tres me habla de los diagnósticos en enfermería aquí está precisamente por ejemplo los que ustedes manejan muy bien que son los NANDA los van a encontrar allí el cuarto es la docencia como actividad necesaria para el desarrollo profesional el temario número dos el capítulo cinco habla de la investigación en la enfermería investigación cualitativa cuantitativa estadística descriptiva y epidemiología en epidemiología señores docentes van a encontrar lo que es el concepto de la misma los diferentes tipos de estudio y los métodos utilizados en epidemiología el siguiente gran apartado es la salud pública y aquí ya encuentran el capítulo número diez que habla de la salud pública luego sigue demografía sanitaria hay un capítulo muy importante que se tocan en las carreras que es el PIP prevención de la enfermedad y promoción de la salud aquí hay un capítulo destinado a ello la educación para la salud individual grupal y comunitaria técnicas y habilidades de comunicación y relaciones interpersonales a nivel de colegas a nivel de paciente atención a la familia hay un capítulo aquí dedicado al dieciséis a lo que son los malos tratos el diecisiete desigualdades sociales en salud el dieciocho todo el programa de inmunizaciones el plan de vacunación el diecinueve valoración y cuidado de enfermería en pacientes con procesos infectocontagiosos este es un apartado muy importante pues que quería con el permiso de ustedes dar lectura a los diferentes capítulos que la componen hay un temario muy especial dedicado a salud mental desde enfermería y allí ustedes van a encontrar lo que es el desarrollo de la conducta humana la valoración y cuidados siempre va a ser esos dos términos valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas de salud mental personas con conductas adictivas y con patologías de psiquiatría urgente hay otro temario que es la sexualidad y en este van a encontrar valoración y cuidados de enfermería en la mujer gestante esto es obstetricia neonatología la mujer en el climaterio el recién nacido sano el recién nacido enfermito cuidados en la infancia y cuidados en la adolescencia hace un recorrido si se dan cuenta por cada una de las etapas luego sigue al capítulo que les había comentado geriatría la gerontología y aquí van a encontrar lo que es la valoración y el cuidado en el anciano en personas en situación de dependencia y en el enfermo terminal sigue el siguiente gran apartado promoción de la actividad física y la alimentación que compete a enfermería y acá hay unas biografías pertinentes a lo que son las dietas terapéuticas y la promoción de la actividad física y la alimentación equilibrada luego sigue el apartado la enfermería clínica y médico quirúrgica y este capítulo estaba bastante reforzado lo que son las urgencias y emergencias hay un capítulo dedicado a farmacología aquí se destaca lo que es la clasificación de los medicamentos hay farmacología básica y clínica allí valoración y cuidados de enfermería a la persona con problemas de la piel con problemas neurológicos y del sistema nervioso con problemas respiratorios con problemas cardiovasculares del paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos de pacientes con problemas en el sistema renal y urológico con problemas endocrinológicos con problemas en el sistema muscoesquelético con problemas gastrointestinales con problemas oftalmológicos y otorrinolaringológicos hematología oncología atención y hospitalización domiciliaria enfermería en el paciente quirúrgico cirugía mayor cirugía ambulatoria y cirugía menor higiene en los centros sanitarios este es un capítulo lo que podemos definir el centro de la práctica profesional todos son muy importantes pues por cuestión de tiempo solamente menciono algunos organización y gestión es el siguiente apartado y allí van a encontrar lo que es la asistencia sanitaria la atención y la organización de los cuidados en atención primaria y por último van a encontrar las herramientas informáticas entonces hay una actualización en conceptos informáticos en sistemas operativos aplicaciones y lo que es la automatización de la oficina esos son los capítulos que componen enfermería ¿cómo se maneja el temario? entonces voy al capítulo de mi interés recuerden si quieren guardar este menú en el módulo que estén trabajando hacen clic nuevamente y ahí se guarda automáticamente y este módulo tiene su manejo a través de este botón que encuentran en la parte media de sus pantallas a la derecha les permite avanzar o les permite retroceder aquí hay unos conceptos claves también que se identifican a través de la iconografía del bombillito y algo importante acá no sé señores docentes si alcanzan a observar aquí en el desarrollo del temario hay unos vínculos que se llaman preguntas estas preguntas van evaluando la compresión de lectura entonces al ejecutarlo se abre una pregunta relacionada con ese tema que estaba trabajando entonces esto lo van a encontrar siempre en la medida que vayan desarrollando el temario si quieren saltar al próximo capítulo entonces aquí en la parte de sus pantallas en la parte media van a encontrar este botoncito que les permite saltar a los próximos capítulos y ese mismo botón en la parte superior les permite retroceder ese es el manejo del temario el segundo botón de esa barra de herramientas son los recursos y aquí solamente tengo recursos del temario importante escojo el tema de mi interés y aquí discrimino qué tipo de recursos necesito utilizar si requiero las figuras las puedo tomar y recuerden señores docentes también puedo hacer la navegación a través de las figuras de los diferentes gráficos esquemas si quiero reforzar ese aprendizaje visual me devuelvo a recursos están las tablas de ese de ese capítulo y por último están los videos bueno en este caso no tengo videos bueno aquí hay algunos voy a colocar este video algunos incluyen audio otros no entonces en el play y este es un reflejo de moro aquí bueno me devuelvo a recursos y bueno esas son las las tres ayudas figuras tablas y videos voy al entrenador este también es el centro neurálgico de la plataforma y allí importante van a encontrar un banco de 12 mil preguntas la posibilidad de desarrollar los cuestionarios de acuerdo a sus intereses de acuerdo a sus requerimientos entonces aquí me aparecen los diferentes cuestionarios que se encuentran activos y el histórico de los mismos entonces señor docente alumno si desea realizar evaluación o auto evaluación viene al signo más allí se van a cargar los diferentes criterios para que usted confeccione el cuestionario o la evaluación entonces el nombre del test usted puede colocar el nombre que requiere allí para identificar fácilmente preguntas cada sesión entre 5 y 250 preguntas aquí también puede determinar preguntas del marco teórico o preguntas en las que he fallado lo puede determinar usted a través de estos criterios tipo de corrección pregunta por pregunta o al finalizar la prueba graduar el nivel de dificultad de la pregunta alta media o baja definir el tiempo si lo requiere contrarreloj o tiempo abierto y aquí al final en temas es importante se desglosen los diferentes temas en los que ustedes quieren evaluar o auto evaluarse entonces recuerden son 69 capítulos divididos en estos grandes temarios entonces los voy a dejar señalados todos de manera aleatoria pues me va a presentar esas preguntas y voy aquí al botoncito de aceptar hago clic y en este momento empieza a correr la prueba ProEnfermería también ofrece estos dos relojes el primer reloj me mide el total del tiempo empleado en resolución de la prueba y el segundo reloj el tiempo que utilizo en la resolución de cada pregunta entonces viene la pregunta cuatro opciones de respuesta voy a colocar la número dos igualmente si lo observan señores docentes me hace la corrección la respuesta correcta es la número tres explica el porqué de la respuesta y al lado izquierdo la posibilidad de ir al temario donde sale la pregunta donde nace por si usted desea hacer alguna confrontación alguna aclaración voy a la siguiente una variable estadística es continua cuando de manera aleatoria tomo la tres la respuesta correcta es la dos explicación del porqué de la respuesta y al lado izquierdo las posibilidades de ir al temario voy a la pregunta número tres voy a tomar la número uno la respuesta correcta es la tres explicación del porqué de la respuesta y al lado izquierdo los vínculos que me permiten ir a ese temario pregunta número cuatro vamos a colocar acá la número dos la respuesta correcta es la tres todas son correctas explicación del porqué de esa respuesta y al lado izquierdo la posibilidad de ir al temario voy a la siguiente quinta y última pregunta aquí coloco de manera aleatoria la tres la respuesta correcta es la cuatro entonces cuando ya he terminado mi cuestionario vengo aquí al botón de terminar la aplicación me confirma que termino le digo aceptar y a continuación encuentran un informe gráfico cuantitativo de mi desempeño de cinco preguntas pues no resolví ninguna aquí en esta segunda parte en preguntas realizadas tengo la opción de colocar el cursor y recordar esa pregunta y la respuesta tanto correcta como incorrecta voy a la siguiente bueno aquí conozco me desgloso las preguntas salieron de estos temas y al final estas gráficas que me muestran la evolución voy al buscador igualmente término o grupo de términos que se identificar dentro de la plataforma acá un término muy sencillo el término fracturas y lo pueden determinar a través de estos criterios figuras tablas texto como ustedes lo deseen entonces esa búsqueda me da estos resultados y aquí voy encontrando el término fractura se resalta entonces un buscador que me permite agilizar las búsquedas al interior de la plataforma concepto o grupo de términos ajustes personalización de la pantalla puedo definir el fondo de mi pantalla el color ocultar las imágenes las tablas los videos definir el ancho de columna tamaño de la fuente justificar el texto notificaciones canal de comunicación interna entre los docentes que les comenté que les mencioné y ustedes los usuarios de la plataforma soporte de carácter técnico siempre que tengan problemas desde el punto de vista técnico con el desarrollo de la plataforma pues ahí estamos muy dispuestos para ayudarles y por último el botón de gestión que compete únicamente a la directiva de la biblioteca a través de ese botón se conocen los diferentes informes de desempeño del grupo de alumnos entonces esta sería la plataforma de pro enfermería recuerden de interés para los alumnos y docentes del ciclo clínico de la carrera de enfermería entonces ahí están a su disposición estas dos dos plataformas tienen una doble intención le ofrecen el temario y le ofrecen esos bancos de preguntas entonces a la par usted está reforzando el ciclo clínico y también digamos está listando a los alumnos preparándolos para la resolución de los diferentes exámenes que a nivel institucional o a nivel país o a nivel pues mundial pueden presentar en sus diferentes áreas de especialidad eso sería todo señora Romero no sé si hay alguna pregunta alguna aclaración a su disposición estoy estimado Gilberto no tenemos preguntas en el chat doctora Lloredi de pronto alguna preguntica muchas gracias Gilberto buenos días buenos días con todos dos puntuales Gilberto una en esta plataforma de ProMedicina es muy amplia pero siempre me queda la duda del por qué no se implementa la parte de cirugía o sea la gastroenterología no es lo mismo que la cirugía hay temas que pueden ser vistos de la parte quirúrgica pero como cirugía como tal si sería una manera bonita de poderlo hacer en la parte de enfermería por ejemplo hay algo de procedimientos de cirugía respecto a enfermería pero acá no acá no gastroenterología no es lo mismo esa es un poco como una sí doctora Lloredi si me permite esa 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 pregunta nosotros la elevamos a los directores y tiene usted toda la razón doctora ellos en su momento lo están evaluando pero la cirugía doctora la están incorporando a cada una de las diferentes subespecialidades sin demeritar la cirugía doctora sin embargo yo vuelvo a elevar su consulta doctora tal vez sea una o buscarla de otra manera no sé porque claro como gastroenterología es una especialidad diferente sí claro doctora sí señora sí posiblemente está inmersa dentro de lo que es dermatología en cardiología en ginect pero pues no tiene como usted lo menciona doctora esa mención específica pero sí doctora en este momento como le comento esa fue la respuesta de los directores yo vuelvo a elevar la consulta y doctora de pronto no sé si le pueda servir doctora el buscador doctora para de pronto si requiere las diferentes técnicas de cirugía o algún tema en especial doctora sí bueno lo revisaría porque claro hay cirugía hay cirugía o hay por ejemplo procedimientos en gastroenterología pero también hay procedimientos en cirugía como tal ok sí señora es diferente vale doctor sí señora tal vez tendría como tomar en cuenta esto de implementar como cirugía como tal porque hay por ejemplo ustedes tienen un pocotón de información que es muy útil que puedan ir alimentando por ejemplo cirugía robótica cirugía abdominal digestiva bueno no sé hay muchas cosas metabólica por ejemplo que es una de las de las técnicas o procedimientos que son que se desarrollan ahora más ajá eso ok doctora muy agradecido por sus aportes doctora y un gusto saludarla doctora de igual manera Gilberto y otra consulta al inicio de la presentación comentó algo sobre grabar o hacer como una grabación de algún tema y esa parte no me quedó clara sí doctora me refería doctora desde ayer iniciamos el ciclo de capacitaciones de los recursos de Panamericana entonces al inicio la señora Romero doctora de biblioteca está haciendo la grabación de estas sesiones con el objetivo de compartirlas con los señores docentes que no pueden asistir ni con los alumnos oh ya bien de acuerdo sé que ella nos va a explicar doctora en un lugar que va a quedar creo que ya nos explicó un lugar donde van a quedar estas grabaciones disponibles sí doctora y agradeciéndolo doctora la pueda compartir con sus colegas con sus alumnos doctora estos son digamos esfuerzos que ha liderado biblioteca y la misma facultad y que están a su disposición doctora y que esperamos pues sean de gran utilidad a través de la optimización que puedan hacer de ellos sí Gilberto muchísimas gracias sí son realmente muy buenos y muy amplios tienen mucha información que es muy útil sí señora y que están los y doctora y que tienen los dos digamos las dos caras de la moneda los temarios y los bancos de preguntas doctora ahí puede hacer la confrontación y puede hacer la evaluación sí así es sí es muy bueno la verdad es muy bueno y que son únicos doc en este caso son 36 mil preguntas doc y por el lado en el ejercicio que hice doctora lamentablemente eso no me salió un caso clínico pero ahí que si usted quiere que sean todos casos clínicos doc la plataforma le arroba todos casos clínicos sí 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 lo entiendo muy bien sí solamente este aporte del asunto de cirugía sí sí señora que yo lo voy a comentar sí doctora muchas gracias muchas gracias Silberto gracias 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 gracias